Vocabulary quiz. Vamos a completar estas oraciones con estas palabras. Ojo, vamos a ver cómo estamos de vocabulario. Número uno. I coffee every morning. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. Drink. Eso es todo. Cancelamos aquí. She, her keys this morning. Muy bien. Lost. Excelente. Oiga, están volando. Se las puse muy fácil. They always their homework after school. Eso es todo. Do. We to the movies last weekend. Muy bien. Went. And. You shouldn't drink and. La única que nos queda. Drive. Eso es todo. Perfecto. Lo que significa entonces. Tomo café todas las mañanas. Ella perdió sus llaves esta mañana. Ellos siempre hacen su tarea después del colegio. Fuimos al cine la semana pasada, el fin de semana pasado. Y no deberías beber y conducir. Sigue para más.